¡Eso! 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 para el Compa El destino de Oaxaca de llanos grandes peras ¡Echale a la Compa! ¡Echale a la Compa! Saludos para la gente de San Miguel Pérez Para el Campa, Eusebio Cruz, el Lobo de Oaxaca Y para el Campa, Félix, para el Campa, Mario Pérez Y el Campa, el compi de sus teclados ¡Ánimo, mis Campa! ¡Suscríbete al canal! Para mis carnal El Elegidos y sus teclados Esa Miguel Pérez Para los Manuel López La Familia Toribios Y para los Campa Que se envuelva En los Estados Unidos Para el Campa, Félix Vegas Para el Campa, Félix Ramírez ¡Papara el Copa! ¡Juhid Tarto López! ¡Suscríbete al canal!